Yo, tú vienes conmigo con las espalas y fuerza, pero yo vengo a ti con el Señor. ¿Crees que soy un perro para que vengas a mí con una onda y un callado? ¿Ahora quieres que te haga un re-re-re-re? Desafiaba a los israelitas, pero el pastor David lo confrontó. David con coraje, una piedra lanzó. El gigante cayó, la frega no. Nadie lo esperaba. Un pastor lo venció. Confierta divina, al pueblo salvó. David con coraje, una piedra lanzó. El gigante cayó, la frega no. David con coraje, una piedra lanzó. El gigante cayó.